si vos te casaría con él porque no voy a buscar un viejito van a buscar un viejito que de todo está buscando viejito así como pululo como como buscando un viejito como pululo otra vez voy a andar buscando un viejito como pululo un viejo descrépito que ya esté a la punto del borde la muerte para quedarte con todo lo que él tenga no mire a mí me gusta que me consienta que me lleven un día un día la regaste papá al siguiente día no pudieron encender el horno de aquí terminaron ya lo encendieron en la que ya lo encendieron yo creo que sí ya trajeron el carro no pero dicen que no lo podían encender tampoco vamos a ver si hay él y hay él y en mi teléfono que te pedí porfa ay dios pues sí lulo mis condolencias de verdad como a la ale nadie la va a ver entonces estaba viendo como iba yo y este y ya está haciendo todo ya ya tiene todo así como todo lo que lleva se supone ya me entendió entonces eso fui a ver no así como machista machista sí o sea no es de los hombres que voy a decir vamos a ayudarle o hacer algo en la casa deja de ser hombre uno porque no tengo ese pensamiento antes que tenía más tiempo y me decía ya sí o me decía cocinemos juntos cocinamos juntos o de vez en cuando cocinaba yo para ello imagina usted con pulula ahorita cocinando pareja ay qué lindo mira sirena como la queremos que te la mandamos a poner grado aquí ve más rápido y eso que huele a hacer vida ni nada déjeme a probar usted es que le falta consomé sal y en serio marcela y vos a tu 21 años te puede llamar mujer hija marcelá y como no te ha muerto de hambre hija creo por completo le creo por completo de que apura maruchan se mantenió esta mujer marcelá marcelá en serio y esa parte de mover aquello para los tiktoks que más sabes hacer hija y ese es el maíz para y es el maíz para para los tamalitos piquet y este maíz para pique marcelá en serio es que quería sacar más este fracaso en lo único hasta ahorita vamos a probarlo definitivamente ya le pago el fuego no va y la cuchara ahí está no es polio no 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 tenga agua pero como que piedra le hace se le ha sacado mira lo que es a los grandes pedazos lo que es así lo que es así no no ves que cuando se haga conservar se cayó hay que miren la desgracia que ni sirve hasta se caen las cosas miren este esto yo le voy a dar la sala de cocinar bueno la secando está lo que ha confiado muy lo que le sirve esta lo saqué ese calma para probarlo y esto le puede llamar que una conserva o plátano a esto le puede llamar sopa de plátano o plátano en miel no papá le vamos a cambiar definitivamente el nombre esto se va a llamar sopla sopa de plátano literal porque para eso para después lo que me gusta de él a veces no yo tengo que ir a ver allá mucho para el budín el bolito papá desde ya cero hijo cero ni siquiera un 5 llegas qué onda josé como vamos aquí ya listo lo que no hicimos de dios armando y qué onda hija y dando las pistas yo sé que armando pero no le el nombre están inútil y anda en armando en que más no cabrón vamos con la receta pues sí pero distrito hombres no no es en serio de qué cámaro aquí no habíamos venido pero no lo he traído pero no sé qué va a ser espérenme 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 voy a verlo de abajo espérenme espérenme que esto quería probar yo en serio alejandra no se acuerda que la mamá de mac no hizo así me quiero bajar la cabeza ay hermana me cayó el brazo te acuerdas marcela yo digo alejandra que pasó alejandra qué onda con esto hija quiero probar qué onda con tu vida porque hijo negro qué pasa ya hija y este vómito de perro que diablo es puro vómito de perro la comida cabrón qué pan usaste de este alejandra qué pan usaste para esto pan francés pan francés para hacer budín no 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 miren solo miren solo miren el resultado solo miren cómo está vamos a ver cómo va a quedar ya de con usted cuando esté ya cocinado ¿te vas a comer eso? miren ¿te vas a comer eso? no 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 no... esto me gusta de mí receta está segura que lo va a seguir así sabe lo único que está bueno de este budín sabe lo único que estaba en este budín las pasas y a esto sí está rico sí 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 por favor por favor es lo único que está bueno es lo único que está bueno las pasas que lleva la masa es la preparación de ahí no sirven nada ningún pelito por favor qué onda qué onda chele qué onda qué va a ser aquí y esto sí está bueno de pudimera lo único es saludable uva disecada eso de verdad tiene que comerte lejos no le va a votar porque tampoco estamos despreciando porque si no sirve y yo creo que nadie más lo comería siento que la campana mira lo que está haciendo chele mira que tiene quien toca la campana la toca usted lo toco yo y eso que supone que yo sé jose 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 o sea esto de la bolívar la sésame cid tal vez el montón de gas le va valiendo por la calle no es que lo dejando en la bruta antes que suceda y ya está ya lo que está ya primero y 110 y vaya y en serio se ya lo va a meter pues no sé y en serio ahorita va a meterlo ya así de rápido para que ya van a fin vaya al cabo que ni quería y después para que para que pollo a los pastelitos no a los pastelitos y el plátano para la mona permítame que entonces vamos a disfrutar de la mona en el siguiente vídeo